todavía nos quedan pimientos yo pensaba que la plantita la maceta esta ya pues ya no iba a dar porque esta es una de las primeras que plantamos por allá por el mes de abril y no había salido ni flor estaba muy verde muy grande muy hermosa pero no le había salido ni una flor no sabíamos el por qué ahora lo ahora lo he descubierto el otro día limpiando para limpiar el rincón porque la gatita escarba la tierra y hay que limpiarla por alrededor de la tierra que tira entonces la cambié de sitio la puse bueno la moví qué pasa que ahora le da le está dando el sol el sol de la tarde porque en este lado por la mañana no da el sol ya y una vez que fue ponerla aquí a los dos o tres días empezó a echar flores y se ha llenado pero llena está preciosa esta otra plantita sí que tenía esos dos pimientos pero ya está ya la he quitado esta otra plantita sí que tenía esos dos pimientos pero ya está y este de aquí también mira qué grande esta la voy a quitar de aquí vamos a recoger los pimientos que nos quedan en esta plantita mucho viento esta mañana y luego cogeremos de esa que es más grande pero ahora lo que voy a hacer es quitar esta que queda aquí y 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 Tiene muy buenas raíces. Esta mañana he estado limpiando la jardinera esta de madera que tenía, que también la tenía plantada de pimientos. Ya lo habéis visto que he tenido tomates, pimientos, pues no ha dado ni uno. No ha salido ni un tomate ni un pimiento, nada. Está en las mismas condiciones que estaba la otra maceta. Entonces, pues como no la puedo mover porque pesa mucho, pues he decidido quitarla y preparar la tierra para plantar algo para este invierno. La tierra la voy a dejar que se vaya secando, aunque hoy viene lluvia, pero bueno, es igual. La vamos a ir preparando. Cuando esté sequita, porque es tierra buena, pues tierra muy buena. Y pues le iremos poniendo el humo del lombriz y lo que le vaya haciendo falta. Pero hoy día malísimo. Ah, lo malo. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Está quedando bien. ¡Qué bueno! Gracias por ver el video Los pimientos que he cogido Y todavía quedan algunos Y por aquí todavía siguen quedando algunos Ya habéis visto los que he cogido Perdón Se me traba la lengua Bueno Mirad Y las flores que tiene Porque por ahí van a seguir saliendo Es increíble Esta planta está plantada Pues No recuerdo muy bien Pero mirad Ahí hay más Lo que pasa son más pequeños Y los he dejado Bueno Está plantada por allá Por el mes de Estábamos encerrado en casa Pues sería en abril Por abril o por ahí Todavía quedan algunos pequeñitos Entonces la voy a dejar La he puesto aquí Que le da el sol Y ya cuando Cuando ya vea yo Que ya no sale más Pues la quitaré Este también Me quedan ahí Mirad Los pegumitos Ese ruido es el toldo Un toldo que está haciendo mucho viento